¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a Aprenden Casa 3, niñas y niños del primer grado de primaria. ¡Qué gusto! Ya vamos a comenzar con nuestra clase de lengua materna. El tema del día de hoy es, ¿qué dijo? Y es que va a estar muy interesante porque nos vamos a revolver muchísimas cosas, palabras que no vamos a entender, pero no se preocupen porque ¿saben quién nos va a dar la respuesta? La maestra Gaby. Y para eso hay que darle la bienvenida. Hola maestra Gaby, ¿cómo está? Hola Pepe, te saludo de corazón. Gracias. Saludo a mis niños y a mis niñas de corazón. Espero que estén muy bien. Sí, maestra, qué bueno que está aquí, que ya vamos a empezar la clase porque yo tengo un gran problema. A ver, dime, ¿qué te pasó? Mi primo me mandó un mensaje, pero no le entendí nada. Resulta que estaba yo platicando en el celular con mi primo, que es un primo lejano que tengo, y bueno, le decía yo que me sentía un poco mal y él me mandó un mensaje de texto, pero es que miren qué mensaje de texto me mandó. Y el mensaje dice, no me andes piñando, eso te pasa por comerte una guacamaya sin invitar. Mejor calmantes montes, no teme a chicopales y que no te dé el soponcio porque igual y me aguito y entonces no la armamos. Anda, come el itacate que te mandó la tía, lleva virote y totopos para que se te pasen las ñañaras. Ahora que si lo que quieres es que te apapachen, mejor ahí la raza. Y yo me quedé igual, parece que me hablaba en marciano porque no entendí nada, maestra. Pero cómo no entiendo. Mira, en México, en nuestro país, existen muchas regiones donde se hablan de diferentes formas. Hay una gran diversidad. Y entonces tu primo a lo mejor emplea los regionalismos. Es algo que se utiliza en cada una de las regiones. Entonces lo que para ti, a lo mejor esta parte o estas palabras, porque le dan diferentes nombres a animales, a cosas, a situaciones, dependiendo de cada región. Entonces lo que haya en una región es correcto hablar así y a lo mejor lo que hay en nuestra región para nosotros es correcto cómo se habla y cómo se dice. Y para ellos no. Esto no quiere decir que él esté mal o que tú estés mal, porque nuestra región es diferente y en la región de él tienen ciertos conceptos y ciertas palabras que emplean para decir algo. Sí, la verdad es que yo siempre que voy a visitarlo me confundo muchísimo y cuando me quedo de vacaciones, bueno, me la paso muy mal porque a veces no les estoy entendiendo nada de lo que me dicen. Pero qué bueno que me dice esto, maestra. Quiere decir que no es que ellos estén mal y yo esté bien o al revés, sino que a veces hay regiones donde hablamos diferente y tenemos que aceptar que hay una gran diversidad cultural y lo mejor es que podemos aprovecharnos de ello y aprender pues mucho más palabras y así vamos a ser mucho más ricos y cultos e intelecto. Así es, vamos a enriquecer nuestra cultura. Si quieres vamos a leer el texto que te mandó tu primo y vamos a ir analizando y vamos a ver qué quiere decir. Y entonces dice, no me andes piñando. ¿A qué crees que se refiera con eso? No me andes piñando. A lo mejor es que no lo andes engañando, más bien es eso, que no lo andes engañando. No me andes engañando. Eso te pasa por comerte una guacamaya sin invitar. Guacamaya, que es una torta. Exactamente, ellos comen mucho las guacamayas que son unas tortas. Así es, entonces eso te pasa por comerte una torta sin invitar, por eso te hizo daño. Mejor calmantes montes, dice, mejor tranquilo. No te me achicopales, no te pongas triste, no te sientas así. Y que no te dé el soponcio. ¿Qué es el soponcio? Que no puedes respirar, que te sientes muy mal y que sientes algo. Porque igual, y me aguito, o sea, tu primo se puede sentir mal, se puede sentir triste, va a estar preocupado por ti. Yo pensé que se hacía agua mi primo y es que eso no lo entendía. No, y entonces no la armamos. Entonces no estamos bien y ya vamos a tener alguna situación. Anda, come el itacate que te mandó la tía. Itacate. En algunas fiestas, luego les dicen, me dan el itacate y entonces llevas tu topper y te comparten de la comida que se sirvió en las fiestas. Y entonces llevas ahí un traste, un plato, lo que sea, de la comida que sirvieron. Ese es el itacate. El itacate. En este caso tu tía te mandó itacate, que dice, lleva virote y totopos. Que el virote es un bolillo, como comúnmente lo conocemos nosotros. Y totopos, que serían como, ¿qué? Tortillas, ¿no? Pues son las tortillitas de maíz, las frituritas que nosotros comemos con los frijoles. Entonces tu tía te mandó un bolillo, este, totopos, para que se te pasen las ñáñaras. Ñáñaras. Uy. Así como cuando ves a un animal y digo, ay, siento ñáñaras y siento como escalofrío, miedo, ¿no? Malestar. Malestar. Es como un malestar, así, de la panza. Ahora, que si lo quieres, que te apapachen, que te apapachen, que te abracen, que te consuelen. Sí. Mejor ahí la raza, mejor no. Conmigo no cuentes. Ah. Porque él no lo va a hacer. Oiga, maestra, todo eso dice este texto. Así es. Ahora, ¿qué te parece si te muestro el primer video que se llama El Terno de Linda? Vamos a verlo. El Terno de Linda. ¿Qué será eso? Ahí está. Vamos a ver. Ya va a ser la fiesta del pueblo de tus abuelos. ¿Y? Te encargué tu terno, hija. Está re que te bonito. Para que así lo estrenes ese día. Comprado lo hice con doña moza. Ay, mami. Ni lo vayas a comprar. No me lo voy a poner. ¿Y? Ya lo encargué, hija. Ya le di el adelanto y ella ya adelantó el jubón, el justán, a mano lo hizo. Ay, pues devuélvelo. Yo no me voy a poner esas cosas. Nada que ver. Ay, esta. ¿Y con qué piensas ir a la vaquería? No quiero ir a la vaquería. Pero tienes que ir. Si todos vamos a ir, ¿qué te vas a poner? Un kimono. Es que no me quedan los ternos. No quiero parecer mestiza. Ay, sí que me embromaste, hija. Si en México todos somos mestizos. Ay, ya sé. No quiero ponerme el terno. Y que luego alguien me tome una foto y lo suba al Face. Y luego me hagan un meme y me digan Lady Mestiza. Cá, valladas dices, ¿ah? Ay, es que me da pena ponérmelo. No me gusta. Ay, mamá, ya te pareces al lindo. Cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? Es que le encargué su terno. Pero no se lo quiere poner que porque no le gusta. Es que no hay que imponerlo. Tienes que explicarlo. Como ella no conoce esa tradición, pues no lo valora. Ah, el terno. Están hablando de una ropa, pero bueno, es que yo no conocía este término para ropa. Que es lo mismo que pasa con las palabras que nos mostró tu primo, ¿no? Exactamente. Vamos a reconocer las palabras que mencionan aquí. A ver. Y dice la primer palabra, es terno, conjunto de ropa. Muy bien. Fustán, es el medio fondo. Que es el que hicieron a mano. Y de hecho, si observas, ahí es de Yucatán. Cierto. Y entonces es un vestuario que utilizan ahí, típico de la región. Y pil, vestido adornado con flores. Jubón, solapa cuadrada. Vaquería. Es la fiesta donde bailan, donde se bailan jaranas. Guau. Que de hecho es la fiesta que se está organizando y ellas iban a ir. A la que van a ir. Embramaste. Enojaste. Enojaste. Ahora, con la ayuda de todo lo que estamos viendo con las palabras que nos dio tu primo, las palabras que acabamos de ver en el video, podemos ir llenando esta tabla en donde aparecen algunas imágenes y de qué manera o de qué forma les llaman. En este caso mencionaron un vestido. Sí. Y de qué manera le llaman. Terno. Terno. Entonces vamos a escribir aquí. Terno. Terno. Tu primo, ¿cómo le llamaba al bolillo? Ay, yo lo tengo. Aquí está. ¿Se acuerdan que estaba aquí? Aquí, donde me mandó mi tía. Virote. Virote. Muy bien. Aquí está. Y torta. Torta. Ajá. ¿Se acuerdan? Ya les había dicho que allá comen muchas guacamayas. Así es. Porque las guacamayas aquí, pues, son las tortas. Y las tortas allá son las guacamayas. Ahora, para seguir enriqueciendo nuestra cultura, vamos a observar tres videos. Fíjate muy bien. Un video es de Emily. Ella es de Guadalajara. Ajá. El otro video es de Raquel, que es de Ojo de Agua, de Oaxaca. Y el otro es de Juan Manuel, que vive en la ciudad de Oaxaca. Ellos nos van a mostrar objetos o comida de cómo le dicen ellos en esa región. Muy bien. Vamos a verlos. Pues, vamos a verlos. Hola, soy Emily Pibo, en Yaguanica. Tengo seis años. Esto se le dice piloncillo, dulce, macho o panocha. Como ven, tengo a mi pipi. Adiós. Hola, me llamo Juan Manuel. En Oaxaca le dicen a los niños muchachos. Y en Yaguanica le dicen cuito. ¿Eh? Guau. Y seguimos enriqueciéndonos. Y podemos anotar las palabras que nos comentaron ellos. Sí, palabras nuevas. A los niños, ¿cómo les dicen? ¿Lo recuerdan? Ah, muchitos. 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 Sí. Y la niña, ¿cómo le dice a su gallina? Ah, le dice pipi. Sí. Vamos a continuar. Vamos a trabajar en nuestro libro de lengua materna, página 168. 168. ¿Y qué vamos a encontrar ahí, maestra? Vamos a responder y aquí también nos van a decir algunas palabras que se utilizan para nombrar a un animal. Muy bien. Virote, pan blanco o bolillo. En estas actividades conocerán diferentes formas de hablar español. A veces las diferencias están en cómo nombramos las cosas y otras veces en la forma de hablar con los demás. Es lo mismo, pero se llama diferente. Con ayuda del maestro, lean las noticias publicadas en un periódico de Puebla y en otro de Coahuila. Subrayen en cada nota los distintos modos de llamar al ave y al objeto ilustrado. En este caso vamos a ir con el ave y se llama... Este es un guajolote. La noticia es guajolote roba huevos para ser papá. A ver, yo voy a leer la nota. Aquí, 26 de abril del 2017. Puebla. Puebla por Belén Cancino. Tiene cuatro pollitos, varios más en incubación y el mismo instinto maternal que una hembra. Pero niño es un guajolote macho de apenas un año de edad. Igual que si se tratara de una guajolota o totola, como coloquialmente se llama a esta ave doméstica, este guajolote o totol está echado desde hace aproximadamente un mes en su nido, empollando los huevos que tomó de los nidos de otras totolas y algunas gallinas. Y anteayer hizo nacer a diez pollitos. Ahora vamos a subrayar cómo se le dice al guajolote. Ah, pues bueno, está totol o totola. Ajá. Tenemos que subrayar donde dice totola, que está entre comillas, y donde dice totol. Ahí está. Entonces ya tenemos otra palabra para agregar a nuestro cuadro. Que sería totol o totola. Totola. Porque es hembra. Exacto. Mi abuelita en su rancho les llama conitos a los guajolotes. ¿Cómo? Conitos. Vamos a anotarlo. Así les dice. Conitos. Conitos. Ahí están los conitos. Y ya tenemos ahí. Una palabra más. Ahora vamos a ver otro video donde nos dice el origen de las palabras. Ah, muy bien. Muy interesante este video y para seguir enriqueciendo esto. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Listo, muchacho? ¡Listo! Muy bien. ¡Hola, muchachos! Lucy, qué bueno que llegas. Hace un momento invité a nuestros amigos a que nos llamaran y nos contaran sobre alguna palabra que en el lugar en donde viven se diga mucho. Como esas que luego usas tú. Ah, ya te entendí. Creo que te refieres a las palabras mejor conocidas como regionalismos. Palabras que significan algo en determinada región y en otra parte del país o en otros países significan otra cosa o simplemente no significan nada. Bien dicho, Lucy. Como por ejemplo, torta. Aquí en México es el alimento hecho con pan y, bueno, también tiene algún relleno muy rico. Y en España usan esta palabra para nombrar un pastel. Exactamente. O como la palabra morros, para referirnos a los niños. Aunque también he oído en algunas partes que les dicen chilpayates, chamacos, chagos, buquis o escuincles. Muy cierto. Nuestro país tiene un gran repertorio de palabras y dependiendo del estado en el que te encuentres, las palabras pueden cambiar radicalmente. Sí, como trole, que en Monterrey es lo que aquí en la Ciudad de México conocen como raspado. ¿Te refieres al delicioso vaso de hielo con sabor a limón, grosella o coco? Exactamente, ¿y ese está? Son buenísimos. Lo bueno es que, llámense como se llamen, existen en casi todo el país. Existen muchas palabras que solo decimos los mexicanos. Y que si las decimos en otro país, aunque se hable español, como en Colombia o en España, seguro no nos van a entender nada. La verdad es que en México tenemos un montón de palabras y podemos nombrar una sola cosa de muchas formas. Mi familia usa mucho la palabra enmoinarse cuando están enfadados. Yo digo enojado, molesto, furioso o disgustado. ¡Uy! ¡Cuántas palabras para expresar algo que sentimos, Ale! ¡Sí! ¡Muy cierto! También hay algunas palabras que nosotros los mexicanos les hemos puesto nuestro toque, convirtiéndolas en palabras únicas. Por ejemplo, disque. ¿Qué significa? Supuestamente. Y la usamos cuando algo nos parece falso. Viene de la unión de las palabras dice y que. Oh, ¿y qué tal la palabra manito o manita? Que surge de la abreviación de hermanito o hermaneta. Y en nuestro país, algunas personas usan esta palabra para referirse así a sus hermanos o a sus mejores amigos. Son muchas palabras y muchas se refieren a la misma cosa, pero son diferentes. Y si escuchaste bien que no solamente es en nuestro país, sino es en todo el mundo. Claro. Y esto no quiere decir que ellos hablen mal o que nosotros hablemos mal, porque tal vez para ellos, nosotros también hablamos mal. Tal vez para tu primo. Sí, como el mismo ejemplo que me pasó a mí con mi primo. Ya vi que no habla mal, más bien, yo no le entendía que esa es la manera en que ellos hablan en el lugar donde vive. Claro. Y entonces hay que respetar esto. Exactamente. Y no quiere decir que esté mal. Vamos a seguir llenando nuestra tabla. ¿Cómo le llamas tú a la bicicleta? Ah, ¿la bicicleta? Ah, yo a veces le digo bicla. Bicla. A mí bicla. Y en mi caso yo le digo cleta. Cleta. Bicicleta, claro. Cleta. ¿De qué otra manera se le puede llamar a la torta? Que comúnmente también aquí nos comemos una qué. Una... ¿Qué es una torta de tamal? Ay, una guajolota, ¿cierto? Exacto. Una guajolota. O una tortuga también. Tengo un primo que dice, vamos por unas tortugas. Tortuga, muy bien. Si nos ayudan niños y niñas. Muy bien. Ustedes nos pueden ayudar. ¿Cómo se les dice a los borregos? Ay, a los borregos. Borregos. Bueno, tenemos borregos. Sí. También se les dicen corderos. Corderos. Ovejas. Muy bien. Corderos. Ovejas. Ajá. Al bolillo. Bolillo. Al bolillo, claro. Mirote. Y hay algunos que le dicen... ¿Cómo, niños? A ver. Muy bien. Ya escuché lo que dijeron. Telera. 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 Muy bien. También a la bici le dicen baica. ¿En serio? Yo he escuchado que le dicen así. Yo no la había escuchado, maestra. Baica. Baica. ¿No? A los niños. Muchitos. ¿Qué otra manera, niños? Ay, escuincles. Escuchamos escuincles en el video de Staff y Alan. O chilpayate también. Chilpayate. Chilpayate. A las gallinas. Pipi, gallina. Gallina. Bueno, gallina. Hay que poner gallina. Gallina. Yo he escuchado también que les dicen pita. ¿No? Y aquí es el terno. También les llaman ipil. Ipi. Ajá. Y yo también he escuchado en alguna otra región que es huipil. Huipil. ¿No? Claro. Que es huipil. Similar, ¿no? Ipil, terno, huipil, pero depende de cada región. Ya llenamos nuestra tabla. Y ahora te voy a mostrar unas tiras del material recortable de alfabetización. Muy bien. En este material vienen unas palabras y unas imágenes. Vamos a verlas. A ver. Viene la imagen de la niña y viene, ¿cómo se le dice? Mira, vienen... Niña, chica, chamaca, huerca, morrita, escuincle y chiquilina. Eso. Y ahora del niño. Niño, chico, chavo, chamaco, escuincle, huerco y chiquilín. Muy bien. Siguiente. Guajolote. Pavo, totol, jolote, pípila, cocono, gallina de indias. ¿Y qué tal bicicleta? Burra, vírula, chiva, camella, baica y muca. La que habíamos puesto, baica. Siguiente. Dinero. Plata, cobre, lana, varo, marmaja, billuyo. Billuyo. A ver, ¿qué tal? Camión es flota, o bus, o guagua, o buseta, o colectivo, o ruta. Y siguiente. Ejotes, habichuelas, chauchas, vainita, judía verde, gandul, guandul. Guau. Y a ver el elote. El elote puede ser maíz, mazorca, piña de millo, choclo, millo o jojote. ¡Jojoto! Vamos con la última. Camote, batata, boneato, chaco, papa dulce. ¿Y qué tal chayote? La cayote, sidra, pataste o tayota. Guau, muchas de esas palabras no las había escuchado. Y muchas sí ya las había escuchado, pero no sabía a lo que se referían hasta ahorita. Así es. Y entonces aquí ya nos da una gama. Y podemos seguir completando nuestra tabla con todas las palabras que ahí nos dicen. Y yo lo que hice, fíjate muy bien porque este es un reto para ti. A ver. Yo lo que hice fue armar una oración con todas las palabras que ya mencionamos. Sí. Y dice, la niña tiene un guajolote y junto con el niño lo llevan en su bicla para que coma elotes. Escucha muy bien. Sí. Y tú, ¿cómo lo anotarías con todas las palabras? Lo voy a volver a leer y tú ya vas pensando y ya vas ahí redactando tu oración. Muy bien, perfecto. Dice, la niña tiene un guajolote y junto con el niño lo llevan en su bicla para que coma elotes. Ah, y creo que ya se me ocurrió cómo lo voy a escribir. Voy a ir por él rapidísimo. Muy bien. Él ya lo tiene escrito, ya lo pensó, lo redactó, lo escribió y ya viene con nosotros. A ver, creo que así puede ser. Lo voy a poner de este lado. Ah, me parece muy bien. Vamos a ver si mi texto se entiende. A ver, ¿qué dice? Esta huerca tiene un jolote y junto con el escuincle lo llevan en la chiva para que coma choclo. Choclo. ¿Qué tal? Yo digo que sí se entiende, ¿no? Es igualito. Niña, huerca. Sí, huerca. Guajolote. Jolote. Niño. Con el escuincle. Dicla. En la chiva. Y para que coma elotes. Para que coma choclo. Muy bien. Ahí está. Son dos oraciones que se escriben con diferentes palabras, pero que tienen el mismo significado. Ya entendí lo maravilloso de entender que dependiendo de la región podemos encontrar palabras que no es que quiera decir que estén incorrectas, sino que más bien en estos lugares así se hablan y así se dicen y está bien padre porque nosotros podemos ir aprendiendo muchísimas de estas y después ser un gran diccionario de palabras. Exacto. Ahora sí. Sí. ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Que nadie me dijo, pero yo tengo unas trampitas en la clase y nadie se dio cuenta. ¿Qué? Sí, en la escritura de algunas palabras. ¿En serio? Sí. Ah, mayúsculas, en nombres propios. A ver, no, pero es que nadie escribió un nombre propio. No, hoy no escribimos nombres propios. ¿Qué tal? Ahí va una. Nuestros niños sí se dieron cuenta. Aquí está. ¿Cuál era? ¿Cuál era niños y niñas? ¿Pirote? Ahí está. Escuintle. Ajá, sí. Escuintle o escuincle. Ah, bueno, es que yo le escribí mal, porque acuérdense que yo fui a escribir este texto y yo no sabía bien que escuincle no se escribe así. Escuintle. 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 Ah, muy bien. Y entonces, ahí tenemos. Aquí hay un error. Ajá, tenemos que corregir, pero no se preocupen, porque seguimos avanzando en este proceso de sistema de escritura. Sí, qué bueno. Y hay otra más, y ya nos dijeron nuestros niños y niños. Es el que decían hace rato. Y aquí lo tengo, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Virote. Pero entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo es la forma correcta de escribir? V con la V que suena. V, virote. Aquí está. Bueno, es que puede ser que a mi primo también le pase lo que a mí no sepa cómo se escriben correctamente estas palabras. Pero como él escucha que suena con V, confunde la V con la V con la V. Suenan igual, ¿no? Pues tampoco es su culpa. Pero podemos ir aprendiendo y eso es padrísimo en estas clases. Claro, y además nuestros niños de primero precisamente están en ese proceso, en donde confunden la V con la V por el sonido. Cierto. Pero ortográficamente va así. Y les puse estas trampitas para que estén muy atentos a nuestra clase. Voy a seguir buscando trampitas. Seguro que es la única trampita que hay, maestra. ¿Ya no hay más? Ya no hay más. Ya no hay más. Y con esto, quiero decirles que sigamos enriqueciendo nuestra cultura. Conociendo, respetando como los regionalismos, a lo mejor ustedes dicen, ay no, habla bien feo. No, 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 no. Son las formas que tienen de hablar en esa región. Y lo mismo pueden decir de nosotros. ¿Sí? Excelente. Ahora que vaya a ver a mis primos, les voy a decir que me enseñen palabras nuevas para llegar con mis amigos aquí a la ciudad. Y decirles palabras para que ellos piensen que están mal dichas, pero no, claro que no, están bien dichas. Y con esto, hemos terminado nuestra clase. Muchísimas gracias, maestra Gaby. Y muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron en nuestra clase del día de hoy. Por hoy hemos terminado, pero si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con, ¿qué dijo? De la asignatura de lengua materna para el primer grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ah, sí, tienen razón, tienen razón! La pausa activa. ¡Vamos, levántense! ¡Acompáñennos! ¡Vamos a movernos, maestra! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.